El Santa María Villach ocupa unos jardines extensos con ocho piscinas al aire libre y se encuentra a tres kilómetros de la playa. El establecimiento ofrece apartamentos con aire acondicionado y terraza privada con vistas al mar. Todos los apartamentos cuentan con conexión wifi gratuita y sala de estar luminosa con sofá, mesa de comedor y televisión de pantalla plana vía satélite. La cocina está equipada con lavadora, horno, lavavajillas y cafetera. Además, consta de un dormitorio doble y un dormitorio doble con dos camas individuales, ambos con baño privado. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El Santa María Villach se halla a 22 kilómetros de Puerto Banús y a 11 kilómetros del centro de Marbella. Asimismo, el alojamiento está ubicado a escasa distancia en coche de varios campos de golf y a menos de 40 minutos del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!